Me duele el espíritu, estoy destruida Están esperando para destruirme En la mañana, guíame En la oscuridad, ayúdame Levanto mis manos a ti Contigo en ti, eres la verdad Tus manos lento, mis manos a ti Necesito tu amor y libertad Triste estoy, cerca de la muerte Mi corazón, preocupado A ti te clamo, en oración Confío en ti, en todo estás Levanto mis manos a ti Confío en ti, eres la verdad Levanto mis manos a ti Necesito tu amor y libertad Levanto mis manos a ti Confío en ti, confío en ti La 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 Y va Señor Señor Luz Amén Ya no lo canto Tanto dolor Tengo Vivo en ti Y de Especial Tanto Y raro sa ti Conmigo En ti Eres la verdad Levanto Mis manos A ti Necesito Tu amor y verdad No 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 Gracias por ver el video